Hola, somos los Salserines. Por favor, no bajes este video. Necesitamos tu ayuda. Somos un total de 5 Michitos nuevos en el refugio para gatos de Michi House. Nosotros éramos integrantes de otro refugio para Michitos, pero nos están desalojando. Así que nuestro anterior carencio se contactó con la Karen de refugio y Karen nos acogió. Karen fue por nosotros. Y fue muy difícil atraparnos, pues somos muy agresivos. Pero luego de mucho esfuerzo, se logró. Ahora, necesitamos ser castrados, pues somos 5 Michitos. Y para pagar nuestras castraciones, nosotros, como nuevos Michi Emprendedores y el refugio para gatos, Michi House, estamos vendiendo diferentes productos y todos con forma de gatito. Los precios de nuestros productos son económicos. Y si deseas ayudarnos comprando un producto de nuestro Michi Emprendimiento, contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. También puedes unirte a nuestro YouTube Premium. Ahí estaremos subiendo videítos de canciones en versión gatuna y cuantos gatunos. Por favor, ayúdanos comprando un producto de nuestro Michi Emprendimiento para que puedan castrarnos a los 5. Así podremos encontrar familias amorosas y fomentar la tenencia responsable. Aún somos miedosos, pero Karen sabe que con amor lograremos cambiar nuestro carácter. Necesitamos de ustedes. Comprando un producto de nuestro Michi Emprendimiento, nos ayudan a seguir ayudando. Refugio para gatos y un perro, Michi House.